Anteriormente en Half-Life, nuestro científico favorito, Gordon Freeman, atravesó todas las vicisitudes como un campeón. Se cagó piñas con humanos, con aliens, con humanos aliens, llegó hasta lo alto de la ciudadela de los Combine, venció al Dr. Breen y justo cuando vuela todo al recarajo, G-Man congela el tiempo y nos dice, calmate un poquito amigo, hiciste todo muy bien, ahora te guardo en mi dimensión de bolsillo hasta que a mí se me cante sacarte. Así que te voy a resumir Half-Life 2 Episodio 1 y Episodio 2. Ahora te guardo en mi dimensión de bolsillo hasta que a mí se me cante sacarte, dice G-Man. Pero agarrate de tu hermana cuando te diga que algo está impidiendo que los poderes de G-Man funcionen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son los Vortigaunts. ¿Me estás jodiendo? No, no te jodo, porque si bien los Vortigaunts ya son fuertes de por sí, resulta que cuando están en conjunto son mucho más poderosos. Ellos están unidos por un lazo medio místico al que ellos llaman la Vortecencia. ¿Eh? Esta fuerza les permite comunicarse telepáticamente de alguna forma que desconocemos, pero es suficiente para interrumpir este mambo en el que G-Man nos mete y nos saca cuando él quiere. No, 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 no. Tremendo. Te veneran, te tiran a posta y ahora resulta que te sacan de ese estado de hibernación. G-Man se da cuenta de esto y dice... Mmm, qué cagazo, eh. Así que no desaparecemos un carajo. Dog nos encuentra entre los escombros de la Ciudadela y Alex al vernos nos da tremendo abrazo. Fua, imaginate hace cuánto que Gordon no recibe un abrazo. Nos comunicamos con el papá de Alex y el Dr. Kleiner y nos dicen que la explosión dejó hecho mierda al núcleo de la Ciudadela, el cual podría explotar en cualquier momento y volaría toda la ciudad al recarajo. Uy, me iría, me iría de la casa. Pero bancá, dice Kleiner, ya que están al lado podrían intentar entrar de nuevo a la Ciudadela y ralentizar el núcleo así les da más tiempo a escapar. Así que Dog nos mete en un cacho de auto y nos sacude para la Ciudadela de nuevo. Dios, qué paja entrar de nuevo a la Ciudadela, la puta madre. La pistola antigravedad pasa por el mismo proceso así que la tenemos mejorada de nuevo. Pero pará, pará, pará. ¿Qué hace el Dr. Brin ahí? Ah, era una grabación de antes. Qué cagazo, me hiciste pegar. Bueno, al menos sabemos que el Dr. Brin está muerto y muerto se va a quedar. En un momento, Alex se encuentra una especie de cápsula misteriosa que parece contener algo vivo. Alex lo toca para ver qué es. ¡Ay, la concha de la hora! Se empiezan a sentir unos pulsos rarísimos que nos hacen doler mucho la cabeza. Acordate bien de esa sensación, eh. Acordate que es importante. Llegamos al núcleo del reactor y Freeman tiene que pasar cerca, muy cerca del núcleo. Tiene el traje que lo protege de la radiación, pero recordemos que no tiene casco y casi le está dando un beso al núcleo de la Ciudadela que debe tener más radiación que 10 chernobils juntos. No sé, Freeman debería haber contraído como 10 tipos diferentes de cáncer a esta altura, pero fue. Logramos ralentizar la explosión del núcleo. ¡Sí, ciencia! Gordon y Alex encuentran una transmisión de la doctora Mossman en el que esta dice que encontró algo extremadamente valioso en el Ártico y que tiene que ver con un proyecto muy grosso, pero justo la transmisión se corta. Alex se lleva una copia en un pendrive para después analizarlo mejor. Esto también es importante así que no te lo olvides, eh. Anotá, anotá. Nos tomamos el tren que va a Liniers, pero choca el carajo y tenemos que tomar ruta por unos subterráneos donde no se ve un culo y hay más bichos que verdulería sin cuidar. Ah, y Alex te tira el peor chiste en la historia de los videojuegos. Tiro que va, tiro que viene, bicho que huela, bicho que muere, salimos a la superficie y vemos toda la ciudad destruida. Mirá, mirá como quedó la ciudadela. Tiene un... un coso arriba. Ah, y se escucha al doctor Kleiner anunciando que ya rompieron el campo de supresión de los Combine, así que todos pueden volver a culear. Va, ya se podía culear antes, lo que no se podía es tener hijos. Claro, bueno, préndemelo de nuevo. Piñas van, piñas vienen y mirá a quién nos encontramos, papá. A Barney, que no entiende cómo pito estamos vivos. Nos dice que vayamos hasta unos trenes para tomarnos el palo de la ciudad porque hay que evacuarla antes de que explote todo la mismísima mierda misma. Ah, pero pará, maestro, dice Barney. Te estás olvidando de algo. Tomá, atátela bien porque la vivís perdiendo, salame. Llegamos a la estación y Barney se va de la ciudad en otro tren. Peleamos contra un Strider y escapamos. Nos vamos en tren mientras vemos cómo poco a poco empieza a volar todo el carajo. Vemos unas naves que salen de la ciudadela y comenzamos a sentir algunos dolores de cabeza como los que sentimos cuando Alex tocó ese coso. Quiero que no te olvides de esa sensación. Se produce una explosión enorme y termina el episodio 1. Y aprovecho este momento para encajarte el sponsor de este video, papá. ¿Qué pasa si yo te dijera que podés jugar a un juego AAA con los gráficos al palo en tu PC pedorra o en el J7 de tu vieja? ¿Cómo? Con GeForce Now. Porque este servicio de NVIDIA te permite jugar remotamente en la nube a juegos que ni siquiera tenés instalados, sino que los están corriendo servidores de otro país, papá. ¡Y sin delay! ¡No! Tu dispositivo no se exige porque vos estás jugando a distancia re pancho ya sea desde tu PC, notebook, celular o Smart TV. Es como si estuvieras alquilando el hardware. Así que no necesitas volverlo a comprar ni descargarlo. Con que lo tengas en Steam, Epic, Uplay ya alcanza. ¿Elegís el plan que vos quieras? ¿Cliqueás un juego de catálogo y ya jugás? Volvemos. Comienza el episodio 2. Ah, ya estoy nervioso. Nos despertamos en el tren en el que viajábamos, que chocó, y ahora estamos en una zona boscosa en las afueras de la ciudad. Nos encontramos a Alex, que está bien, y nos dice, deja de darme esos sustos, perotudo, siempre pienso que te moriste. Gordon y Alex ven a lo lejos la ciudadela hecha cajeta, pero hay algo raro. What the fuck is this piece of shit? Porque arriba de esa explosión se abrió un super portal que conecta la tierra con el mundo de los Combine y quieren volver a hacer otra invasión en masa. Cuestión que nos encontramos una sala de transmisión en donde hablamos con Eli, el Dr. Kleiner y un tal Dr. Magnusson, que está más preocupado por ver la transmisión que nosotros recuperamos de la ciudadela. Esa que te dije donde estaba la Dra. Mossman. Porque tiene que ser posta información muy valiosa como para que los Combine nos persigan hasta el culo del mundo. Para mí ahí tiene que estar el código para cerrar el portal, dice Magnusson. Tiene que ser eso. Así que emprendemos camino hacia White Forest, la base donde se encuentra la muchachada. Todo muy lindo, lleno de bosquecito, pero ¿no sienten que algo los está observando? No, además de Geman digo. No sé, se puso como tenso el ambiente. Espero que no pase. Conocemos un nuevo bicho de los Combine, los Hunters. Imaginate lo polenta que son, que uno solo atravesó a Alex. No, no. Cuestión que este Hunter la lastimó a Alex, pero feo, eh. Pero aparece un Vortigaunt que estabiliza sus heridas y sabe de una cura para poder salvarla. Freeman tiene que tomar un camino separado y nos cagamos a tiros con un sinfín de hormigas león. Más que en la playa, porque acá es donde ponen sus huevos. Gordon se reencuentra con los Vortigaunts que están curando a Alex y a dos chabones que nos ayudan que son un cago de risa. Como es común en Freeman, los problemas los siguen a todos lados. Estos tipos nos dicen que no debería haber hormigas león a menos que hayamos hecho mucho quilombo o matado muchas de sus larvas. Menos mal, ¿no? No pasa nada, gente, porque se viene la escena de acción defensiva más épica de todo Half-Life hasta ahora. Unas luces nos indican la cantidad de hormigas león que se acercan por los túneles. Y cuando ya estamos cansados de matar tantas hormigas león y pensamos que se termina, todas las luces de los túneles se prenden en simultáneo y agarrate de tu hermana y subíle el volumen, porque hasta los Vortigaunts se nos unen, para recagarnos a corchazos y defender a Alex. Luego de eso, tenemos que buscar un extracto de las larvas de las hormigas león guardianas, porque tiene propiedades medicinales muy grosas y así vamos a poder salvar a Alex. Tiro que va, tiro que viene, regresamos a donde están curando a Alex que escuchamos que se está por morir, pero llegamos justo a tiempo, usamos el extracto y Freeman se une a ese ritual místico de los Vortigaunts. Y empieza el proceso de curación hasta que de repente... Doctor Freeman. ¿Cómo se me pone la piel de gallina, la puta madre? G-Man detiene el tiempo y nos da otra charlita. ¿Y ahora qué querés? Perdón por intervenir de la nada, dice G-Man, pero tenía que esperar a que tus amiguitos estuvieran ocupados. G-Man nos cuenta que durante los eventos de Half-Life 1, Alex, que recordemos que era una bebé en ese entonces, vivía con su padre en los alrededores de Black Mesa y cuando sucedió el incidente, él se la llevó para salvarla. ¿Por qué? No sé. Según nos cuenta G-Man, él la salvó porque se dio cuenta de que era más valiosa de lo que parecía. Se le acerca a Alex mientras está inconsciente y le suelta la frase más icónica del personaje. G-Man, cuando ves a tu padre, relé estas palabras. Preparé a las consecuencias imprevistas. Consecuencias imprevistas. ¿Te suena de algo esa frase? Puede ser, porque en el Half-Life 1, cuando Freeman despierta luego de la tragedia de Black Mesa, el capítulo se llama Alex despierta recuperada de sus heridas aparentemente sin recordar que G-Man le habló y sigue en ruta para White Forest. Nos desayunamos con que los Combine ya están marchando hacia White Forest, así que el Vortigaunt copado nos dice que nos puede prestar un auto. El Vortigaunt nos cuenta que esas cápsulas con las que nos encontramos en la ciudadela son incubadoras que contienen consejeros. ¿Qué mierda es un consejero? Pero dice que lo mejor es matarlos antes de que eclosionen. Mira, flaco, no sé de qué me hablas, pero yo me tengo que ir para White Forest. Atravesamos un montón de zombies y conseguimos el tutú. Tremenda nave tiene el bordeón, eh. Pisamos el acelerador y agarramos ruta. Nos encontramos una estación de radio, pero aparece un grupo de Hunters, que son más duros que Milanesa de Baldosa. Igual son mi NPC favorito de todo Half-Life, mira el diseño, son facherísimos, boludo. Cuestión que los vencemos y nos comunicamos unos segundos con White Forest, pero la transmisión se corta. Eh, eh, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Seguimos camino y nos bajamos a buscar suministros un momento hasta que vemos una de esas cápsulas estrelladas. Y empezamos a sentir esos pulsos de nuevo y me pongo serio, eh. Porque lo que nos estamos por encontrar es a un consejero. ¿Qué rayos es eso? ¿Te acordás cuando perseguíamos a Brin en la parte final de Half-Life 2 que aparecía algo raro en la pantalla por un momento? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Se acuerdan cuando les dije que no conocíamos a la verdadera cara de los Combine porque todo lo que veíamos eran humanos transformados? Bueno, damas y caballeros, les presento a la verdadera cara de los Combine. ¡Buen, pará! ¿Tan grosos son estos gusanos de mierda? Sí, porque los levanta a los dos con la mente y los deja inmóviles. Y los está a punto de atravesar con su lengua. No sé si Dios estaba de su lado en ese momento, pero se ve que ese consejero estaba muy mal herido y se fue al carajo. Bien cagados en las patas, seguimos camino hacia White Forest y antes de llegar nos topamos con un Strider de cara. Cagábamos, cagábamos, no tenemos con qué cubrirnos, pero pará hermano, que aparece Doc para agitarse en el Strider y lo caga a trompadas. Llegamos a White Forest y nos recibe la muchachada. Conocemos en persona al Dr. Magnusson que es medio forro y tiene una actitud bastante podrida. Nos dice que está terminando de construir un cohete que van a lanzar hacia el portal para poder cerrarlo con una tecnología que ni yo entiendo. Los Combine logran entrar a la base por un silo que estaba abierto y tiro que va, tiro que viene, Freeman cierra al silo y se acabó la joda. Ay, sacame eso de ahí por favor. Mientras tanto, la muchachada está tratando de decodificar la transmisión de Mossman, que te dije que era súper importante. Y lo logran. Y presta atención porque esto no es joda. Cuidado con music. Resulta ser que lo que encontraron en el ártico es una embarcación muy grande llamada Borealis. Es un transporte desarrollado por Aperture Science, el laboratorio donde transcurre Portal. Porque no te conté, Portal y Half-Life transcurren en el mismo universo. Mira vos. En este barco se encuentran los restos de una tecnología tan avanzada que hasta los Combine la quieren conseguir porque como ya sabes, laburan con portales. Pero portales dentro de la tierra, digamos, ¿no? Los Combine pudieron crear un portal desde su mundo al nuestro, pero todavía no dominan los portales locales. Con esta tecnología Aperture Science iba a poder superar a su competencia, Black Mesa. Pero en un intento de teletransportar el barco entero por un portal, el barco desapareció y recién ahora lo encontraron. Kleiner dice que es una oportunidad buenísima para poder usar esa tecnología contra los Combine si llegamos antes que ellos. Mientras que el viejo de Alyx dice, déjate de joder viejo, tienen que ir y destruir ese barco para que los Combine no lo consigan. No quiero que vuelva a pasar algo como el incidente de Black Mesa de nuevo. Ellie se bajonea y Alyx va a consolarlo diciéndole unas palabras muy lindas. Ellie casi se cae de ojete porque esas palabras le suenan de algún lado. Che, hija, ¿me traes un tecito? Sí, sí, le dice Alyx. Y acá agarrate de tu cuñada porque la información que nos tira Ellie es una locura. Nos dice que consecuencias imprevistas fue lo que un tipo le susurró al oído antes del incidente de Black Mesa. Nos caemos de culo y nos volvemos a levantar porque nos estamos enterando que Ellie de alguna forma lo conoce y que G-Man fue el que trajo el cristal con el que hicieron la prueba que salió mal. Eso, manta. Ellie ahora está re caliente porque se dio cuenta de que G-Man la usó de mensajera. Y justo cuando él nos dice... Aparece Alyx con el tecito y la charla corta ahí, dale la re putísima madre, yo quiero saber qué más tenía para decir. Encima cae Magnusson a decirnos que estamos pelotudeando tomando la leche en vez de laburar. ¡Qué gente de mierda! Bueno, se viene, ahora sí, la misión defensiva más épica de todo Half-Life porque vienen los Combine a invadir la base y sacan sus cartas más zarpadas. Un puto ejército de Striders y Hunters. Así que cazamos el auto, le subimos el volumen y con este temazo vamos a cagarnos a corchazos. Terminamos con eso y finalmente lanzamos el cohete hacia el portal. Y funciona. No te la puedo creer, por fin una buena. Gordon, gracias por todo lo que has hecho. No podría ser más orgulloso si fuese mi propio hijo. Y Alyx nos dice que ya consiguió un helicóptero para viajar hacia el Ártico, a donde está el Borealis. Y nada, ahí termina el episodio 2. Perdóname hermano, pero yo me traumé, todos se traumaron, así que te vas a comer la escena de cara y la vas a ver. ¡Papá! ¡Gordon! ¡Aaah! 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 Dos consejeros matan a Aly, y Gordon y Alyx son los siguientes, hasta que aparece Doc, dale Doc, la concha de tu hermana, cagalo piñas, ¿dónde carajo te habías metido? ¡Aaah! 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 Así que con estos llantos de Alyx, la pantalla se funde a negro. Y esto es lo último que escuchamos antes de que Half-Life jamás volviera a continuar. Sí, así termina Half-Life 2 Episodio 2, y a Valve le rechupó dos hectáreas de verga a continuarlo. El llanto de Alyx todavía suena en mi cabeza, hermano, y desde 2007 que Valve dejó tirada la saga porque su hermoso Steam le genera más plata. ¿Ahora entendés por qué todo el mundo jode con Half-Life 3, flaco? Porque nos dejaron con el cliffhanger más apoteósico del universo. ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! Sí, sí, ya sé. Hace tres años Valves sacó Half-Life Alyx, que es una precuela. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Mientras tanto, olvídate de eso. Ahora sufrilo, procesalo. Y que a quien quiere volver de él. Si el video te gustó, me ayudaría mucho que le dieras like, papá. Acordate que en Cafecito y en Patreon podés colaborar y obtener muy lindos beneficios. Nos vemos. Suscríbete al canal de The Prophet. Suscríbete al canal de The Prophet. Suscríbete al canal de The Prophet. ¡Suscríbete al canal de The Prophet!